Aún recuerdo aquella tarde en el colegio Cuando nos vimos por primera vez Me cautivó tu belleza Jamás olvidaré mami ese momento Aún sigo enamorado de ti Y un largo viaje decidimos compartir Y nuestro amor fue creciendo Para mí entre nosotros Hoy te amo sin medida Hoy te amo sin razón Hoy te amo como el primer día Eres la dueña de mi corazón Hoy te amo sin medida Hoy te amo sin razón Hoy te amo como el primer día Eres la dueña de mi corazón Hoy te amo como el primer día No ha sido fácil nuestra relación Así Dios quiso y por eso estamos aquí La madre de mis hijos Eres mi tesoro, mi gran amor Hoy te amo sin medida Hoy te amo sin razón Hoy te amo como el primer día Eres la dueña de mi corazón Hoy te amo sin medida Hoy te amo sin razón Hoy te amo como el primer día Eres la dueña de mi corazón Eres mi vida, eres mi cielo Mi dulce amor, mi mundo entero Eres mi vida, eres mi cielo Eres mi sol, mi mundo entero Eres mi vida, eres mi cielo Mi dulce amor, mi mundo entero Hoy te amo sin medida Hoy te amo sin razón Hoy te amo como el primer día Eres la dueña de mi corazón Hoy te amo sin medida Hoy te amo sin razón Hoy te amo como el primer día Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón